¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Este tercer minijuego, para que lo sepáis Que se intercambiará un millón de Pokémon Vía GTS, es decir, en todo el mundo Finalmente esta misión Se han completado y os puedo decir que no solo Se ha completado por un millón de Pokémon Sino que ha habido 4.107.702 Pokémon Al final De los que se han intercambiado Es decir, os puedo decir que ha sido un éxito Un éxito total al final Y os puedo decir que todos los participantes Recibiremos 2.000 FestiMonedas Ya sabéis, los Festival Coins O, eso si no Estamos registrados en Pokémon Global Link Que es una putada, que todavía no funcione Perdonad por la palabra, pero es así 4.000, los que tengamos registrados en Pokémon Global Link Y además También nos van a regalar a todos Un Amigo Ball Como bonus por superar los 2 millones de intercambios Y también nos van a dar 5 caramelos raros Si hemos intercambiado al menos Más de 5 veces a las personas ¿Vale? Porque claro Con toda la gente que hay jugando Pues si Yo por ejemplo Yo creo que he intercambiado 3 o 4 No he llegado a intercambiar 5 Porque es que no me da tiempo a jugar Entonces no me da tiempo Creo que he intercambiado 3 o 4 Entonces no me los darían Pero si alguno de vosotros he intercambiado 10 o 20 Os van a dar esos 5 caramelos raros Para haber intentado seguir participando En este tercer minijuego Que ya era hora de que por fin Consiguieramos ganar Y tener éxito en alguno de ellos Después de publicar los resultados También nos han anticipado Cuál será el próximo minijuego global Y os puedo decir que esta vez Se tratará de conseguir muchos puntos de batalla Es decir, los PB En el árbol de combate Y os puedo decir que El árbol de combate solo se desbloquea Cuando te pasas la liga Pokémon Así que otra vez estamos Como al principio de antes Vale, que sí que el juego Ha salido ya en noviembre Del año pasado En 2016 Llevamos ya bastantes meses Ya directamente Llevamos ya 4 o 5 meses con el juego Y es de lo más normal Que la gente ya se haya pasado la liga Pero bueno Hay alguno que todavía va despacito Tan despacito Que todavía no están Y se ha pasado en la liga Y a lo mejor sí que en la segunda isla Pero bueno Así que Yo entiendo que después de 5 meses Ya me he pasado la liga y todo Entonces yo por mí Ya no tengo problema Ya me he pasado la liga Ya me he pasado el juego Y estaba muy bien Entonces yo puedo decir que bueno Os tendremos que pasar Esa liga Pokémon Para poder desbloquear La árbol de combate Y luego pues eso Seguir combatiendo Y conseguir muchos puntos de Muchos puntos de combate Y es lo que tenemos que hacer De momento todavía se desconocen Los detalles De cuántos tendremos que conseguir Entre todos Y sobre todo Sus recompensas Lo que sí que nos han Confirmado Es que directamente Comenzará el 28 de febrero Es decir Para el mes de marzo Tenemos otro minijuego En el que tenemos que intentar Entre todos pues Intentarnos pasar Esa liga Y tener desbloqueado El árbol de combate Aunque seguro Que ya todos Tenéis desbloqueado El árbol de combate Pero bueno Pues si alguno Hay ahí que esté Un poquito más rezagado Que intente darse Un poquito más de prisa O al menos Que intente llegar ¿Vale? Cuando no os preocupéis Que cuando tenga más información Sobre este minijuego Ya sabéis Que os la interesa Al canal Como siempre Y sin ningún problema Así que nada más Os quería dar eso Las felicitaciones Digo por fin Hemos conseguido Un minijuego global Por fin Haber superado Con éxito Y no solo eso Sino que lo hemos superado Cuatro veces más Así que ya era hora Que al menos Yo creo que porque la gente No sabía que había minijuegos Y era por ese el problema De que no lo hemos llegado a conseguir Porque si no Yo creo que sí lo que lo hemos conseguido Entre todos Así que no os puedo comentar Nada más Espero que sigáis disfrutando De este juego Y de estos minijuegos Y que sigáis disfrutando Divirtiéndonos Y sobre todo Lo más importante también Aprender del juego Que se aprende bastante Así que no os puedo comentar Nada más Solo cuando eso Cuando sepa algo más Pues directamente Os lo traigo al canal ¿Vale? Así que el que todavía no se haya pasado a la liga Quienes que pasársela cuanto antes Porque el siguiente minijuego Es para el árbol de combate Así que no os puedo comentar Nada más Espero que os haya gustado Esta mini noticia Nada más Disfrutad de estas recompensas Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego!